El título del juego es cartulinas de colores, entonces haremos dos grupos y un monitor o monitora determinará los diferentes orden de colores. Uno nos ponemos en fila y cuando diga cambiar tenemos que cambiar el color. Y luego es, por ejemplo, si yo lo he puesto en el orden, la primera que ha llegado, su equipo tiene un punto. Que el otro ha llegado antes, pues irá por puntuación y el equipo que más puntuación tenga es el que más. Y este juego, como es a partir de tres años, pues también lo podemos hacer haciendo figuras geométricas. Podríamos decir triángulos, círculos, cuadrados o también podríamos trabajar las frutas, las verduras, animales. No necesariamente cartulinas, sino que tienen muchas variantes. Amarillo, rosa, verde, azul. Amarillo, rosa, verde, azul. ¡La tenemos! ¡No! ¡Azul, amarillo, verde, rosa! ¡No! ¡Azul, vamos! Blanc, 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 blanco. ¡No tenemos! Rosa, azul, verde y amarillo. ¡No a la mañana! ¡Vamos! ¡Ban! ¡Rosa, azul, verde y amarillo! ¡Lanc, blanco! Rosa, azul, verde y amarillo! ¡Amerillo, azul, verde, rosa! ¡Amerillo, azul, verde, rosa!